El Partido Popular de Huelva ha hecho un llamamiento a la ciudadanía onubense para que se sumen a la concentración pacífica contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Dicha concentración tendrá lugar el próximo domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana en la plaza de la constitución de la capital onubense a las puertas del ayuntamiento. Pilar Miranda, presidenta del grupo municipal del Partido Popular, ha indicado que son muchos los ciudadanos españoles descontentos con la ley de amnistía, por lo que los invita a que se sumen a esta concentración pacífica. Los pactos de la toma de posesión de Pedro Sánchez van a suponer muchas cosas malas para Huelva porque son 15.000 millones de euros, se les perdona la deuda a los catalanes y con ese dinero cuántos aves tendríamos en Huelva, cuántas cosas que el gobierno de la nación nos debe a esta ciudad. Asimismo ha destacado que los onubenses son ciudadanos de primera y necesitan que sean tratados de esa forma. El presidente provincial del Partido Popular, Manuel Andrés González, por su parte ha lanzado una convocatoria para todos los onubenses que crean en las libertades, en la democracia y respeten la constitución española a que se unan a la concentración pacífica del próximo domingo. Esta amnistía no beneficia absolutamente a ningún ciudadano, lo que pretende el señor Sánchez solo beneficia al propio Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español, o mejor dicho, a una parte del Partido Socialista Obrero Español. Desde el Partido Popular entienden que esta posibilidad de la amnistía a determinados ciudadanos españoles, además de inmoral, es completamente inconstitucional, por lo que vulneraría el ordenamiento jurídico. Por todo ello, desde el Partido Popular animan a todos los onubenses que no estén de acuerdo con estos actos a que se echen a la calle y asistan a la concentración del próximo domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución a las puertas del consistorio.